El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Estamos ahora mismo con el siguiente diálogo con Leonidas Issa. Él es presidente del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi. Leonidas Issa tiene la gentileza de atendernos a esta hora. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, con todo el gusto para poder compartir ideas con usted y con toda la ciudadanía. ¿Usted está en este momento, Leonidas, en la provincia de Cotopaxi? Así es, en la provincia de Cotopaxi, en mi comunidad, en la parroquia de Trocaso. ¿Cómo están enfrentando la situación de la emergencia sanitaria en esa zona? Son 42 días de aislamiento social y, claro, esa zona es una zona que tiene una naturaleza de actividades agrícolas, actividades productivas. ¿Cómo lo están manejando? Bueno, nosotros, desde el tiempo que dictó la emergencia sanitaria en el Ecuador, hemos reculado a los territorios y ahí hemos garantizado el control territorial al interior de cada comunidad y garantizar los mecanismos de salida, sobre todo, para poder comerciar los productos que estamos produciendo en el campo. Realmente es bastante difícil, ya después de un tiempo prolongado, y lo que hemos hecho ahora en este tiempo es realmente fortalecer las ferias internas, comunitarias, del plan de solidaridad, del comercio justo, el tema del trueque, y eso realmente nos ha permitido tener como ya una estabilidad en todo este tiempo. Y efectivamente, hermanos agricultores, sobre todo, pedir que tengamos todos los mecanismos de prevención. A veces cuando las autoridades toman alguna decisión, también nuestra gente empieza a ablandarse o a bajar los niveles, digamos, de responsabilidad. Entonces, aquí estos 42 días hemos pasado realmente en la comunidad, conteniendo de comunidad en comunidad, en las organizaciones de base, y así también dando un seguimiento a todas las estructuras del movimiento indígena en Cotopaxi. Leonidas, Isa, le pregunto, porque claro, para el próximo lunes se anuncia un cambio de etapa, que pasamos del aislamiento al distanciamiento. El gobierno ha trasladado esa responsabilidad a los gobiernos locales, el gobierno centrará a los gobiernos locales, serán los cohes cantonales los que tomarán una decisión con base en la naturaleza de sus propias jurisdicciones, de sus cantones, de sus comunidades. Pero, y esto lo he comentado en varias ocasiones en este espacio, en el sentido de que, claro, pasamos de etapa, pero luego, ¿qué viene? ¿Hay una planificación real sobre activación productiva, sobre reactivación económica? ¿Ustedes sienten que desde el Estado Central hay un norte hacia donde vamos a apuntar una vez que comencemos paulatinamente a salir de la emergencia sanitaria, sobre todo en la parte económica, en la parte productiva, en la parte agrícola y en la parte ganadera, Leonidas? ¿Cómo le ve usted? Bueno, nosotros hemos sido enfáticos, y creo que en este momento hay que actuar con mayor sensatez, con un nivel de responsabilidad. Por ello, nuestros niveles de crítica que hemos hecho al gobierno y nuestras propuestas que hemos hecho al inicio de la emergencia sanitaria, pues ha visorado que ha habido un mal manejo de toda la crisis, ya sea sanitaria, económica, social, incluso política. Ha habido un mal manejo. En ese sentido, nosotros creemos que en este momento, el gobierno nacional, al dejar en las manos de los gobiernos locales, principalmente en el de los municipios, es una forma de trasladar la responsabilidad del gobierno central, que no es un problema de los alcaldes, por favor, o de ciertas jurisdicciones territoriales, no. Es un problema de política nacional. Solo veamos la referencia que pasó con Vietnam. En el primer momento que identificaron que había 10 casos, ese momento cerraron todas las fronteras, entrada, salida, y en ese sentido, el día de ayer cerraron con 268 casos, y a una semana que no ha habido un solo rebrote, no ha habido una sola pérdida de vida. Pero acá en el Ecuador hemos dejado realmente con un manejo desastroso en ese sentido. Por ello, es una forma de lavar las manos por parte de las autoridades del gobierno central el no decidir sobre este hacia adelante. En ese sentido, nosotros hemos decidido el mantener en el aislamiento obligatorio en muchos territorios por cuatro consideraciones. Una primera cuestión, la Organización Mundial de la Salud avisoró y avisora que en este momento va a ser un tiempo mucho más jodido para todo lo que es Latinoamérica, porque no ha habido un manejo a la crisis sanitaria. En consecuencia, en este momento se estaría profundizando en todos los países de Latinoamérica y peor aún todavía Ecuador, que ha sido como una referencia a nivel internacional del mal manejo que hemos tenido. Segundo criterio que hemos dejado, en este momento se estén pesando los contagios comunitarios al interior de nuestros territorios. ¿Sería realmente un acto irresponsable el día lunes salir a decir a nuestra gente, mejor dicho, que en este momento, digamos que el día lunes 4, ya podamos hacer diferentes actividades atendiendo la decisión del gobierno nacional? Si en este momento estamos enfrentando los contagios comunitarios de los pueblos y nacionalidades. Y ahí cabe mencionar, el gobierno nacional en este país no garantizó ninguna campaña de prevención ni de protocolos diferenciados para los pueblos y nacionalidades. Tercer argumento, por qué nosotros nos vamos a mantener, por lo menos, dependiendo también, ¿no? Por ahora es hasta finales de mayo. Tercera consideración, la información llevada por parte de las autoridades del Estado ha sido increíble, ¿no? No corresponde a la realidad que está pasando en las diferentes ciudades y en el país. En consecuencia, no hay una confianza de poder decir que con esos datos, realmente, ¿en qué etapa está el Ecuador? En consecuencia, lo que hemos visto es ocultamiento de datos, que en la realidad, al menos, ha sido 10 veces o hasta 15 veces de lo que están proyectando a nivel nacional. Y un cuarto elemento, hemos dicho, el gobierno nacional no ha tomado una decisión bajo argumentos técnicos ni recomendaciones médicas. Más bien, ha sido una presión de los grupos económicos o políticos en este país la que ha llevado a tomar esta decisión. Con estos antecedentes, nosotros creemos que, si en el tema sanitario no ha llevado bien, peor aún en el tema económico, que es el segundo punto que realmente va a profundizar. Aquí habíamos dicho dos argumentos. Una primera cuestión, ¿por qué decimos que no hay un buen manejo en el tema de la crisis económica? Debía haber privilegiado el tema de garantizar un sistema de salud en el Ecuador para poder enfrentar esta pandemia. Pero, sin embargo, en detrimento de atender la salud pública en el Ecuador, más bien fueron a pagar los más de 300 millones de dólares en la deuda externa, aduciendo que iban a tener más recursos frescos desde los multilaterales. Pero hasta el día de hoy no hemos visto un solo centavo. Seguramente estarán en los conversatorios, pero en este momento no ha habido una reacción positiva frente a esta decisión. Por eso decimos que ahora mucho más va a ser el tema de la crisis económica. Ni en la salud ni en el tema económico no ha logrado generar políticas de acompañamiento para poder garantizar el aislamiento obligatorio y poder garantizar para pasar este tiempo de emergencia sanitaria. Ahora bien, usted tuvo un papel protagónico, mucha gente le cuestiona. Hay gente que avala el papel de ustedes, pero también hay un grupo, un segmento importante de la sociedad que cuestiona el rol que manejó o que tuvo la dirigencia indígena durante los hechos de octubre. Más allá de esto, entre quienes apoyan o quienes cuestionan, luego del 13 de octubre se había anunciado el inicio de un proceso de diálogo para tomar una decisión sobre la situación de los subsidios a los combustibles. Esto ocurrió en octubre. Ha pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Prácticamente seis meses, seis meses y un poco más, sobre los cuales no se tienen certeza sobre si efectivamente se activó o no ese proceso de diálogo. Luego tuvimos el inicio de este aislamiento que ya lleva 42 días. Y la semana anterior, luego de la brutal caída del precio internacional del petróleo, hace exactamente una semana, el lunes de la semana pasada, que hubo una caída histórica del WTI, hubo declaraciones posteriores de algunas autoridades, entre ellas el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, en el sentido de que este sería un buen momento, excepcional momento, para resolver el tema del subsidio a los combustibles. Y que cuando retornemos a tratar de empezar a normalizar ciertas actividades, nos encontremos con otra realidad en cuanto al manejo de los subsidios a los combustibles. ¿Cómo ve Leonidas Issa este escenario? El escenario ha asociado a un tema en el cual ustedes estuvieron íntimamente ligados en octubre. Nosotros queremos ser absolutamente responsables con estos hechos. Yo quiero primero a los ciudadanos que están en contra de los hechos de octubre, quienes intentaron posesionar que había un acto vandálico en el Ecuador, cuando realmente por dos cuestiones pueden estar en contra de nosotros. No porque no saben que realmente esta lucha benefició a sí mismos. La segunda cuestión es que son defensores de esos intereses. Yo con respeto les digo, en este país no puede haber restricción a la diferencia de las ideas, pero yo creo que acudir al insulto por parte de ciertos ciudadanos, yo creo que realmente es intolerable en este país. En consecuencia, vamos a referir lo que pasó en el mes de octubre. Es conocido, había un equipo intermediador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la ONU. Sin embargo, la voluntad del gobierno acabó en la última reunión cuando enviaron realmente a subsecretarios que no tenían la fuerza de tomar decisiones en este país. Pues nosotros bien habíamos dicho tres consideraciones. Uno, por favor, el gobierno nacional debe convocar a todos los sectores sociales, a sectores económicos. Pero a falta de aquello, en vista que no progresaba ninguna de estas posibilidades, el movimiento indígena convocó al gran parlamento de los pueblos, donde integraron más de 182 organizaciones. De ahí salió una propuesta alternativa frente al manejo de la crisis económica y frente al tema de los subsidios. Hasta el día de hoy, en lugar de acoger alguno de esos criterios, lo que salieron a decir era que era una propuesta realmente inaceptable. Es lo que dijo el ministro de ese momento. En consecuencia, nosotros hemos quedado sosteniendo esta propuesta y en el tema de los subsidios, en el día de hoy, creemos que no es una oportunidad para tomar tal hecho. Si bien es cierto, el precio del petróleo está por el cielo, pero vamos a los precios internacionales ya de los combustibles. ¿A cómo está el litro de gasolina a nivel internacional? Sobre los 90 centavos el litro. Multipliquemos por cuatro litros en el galón, son 3 dólares 60. No es que sea un tiempo oportuno cuando vemos que el precio del combustible ya, en este caso ya establece, corresponde a la realidad que estamos viviendo los ecuatorios. En ese sentido, nosotros decimos, en este momento es imposible, en este momento de la crisis sanitaria, económica, social, política, de legitimidad, de muchas autoridades que no tienen legitimidad, en la decisión de este país, lo que estarían es convocando realmente a una reacción negativa que la gente saldría incluso a las calles. ¿Por qué? Porque en el momento que incremente el precio de los combustibles, seguramente incrementará en los productos finales de muchas áreas económicas en este país. En consecuencia, eso profundizará la crisis. ¿Cómo profundizará? Primero, no van a poder acceder nuestros hermanos ecuatorianos, más de 5 millones de hermanos ecuatorianos que trabajaban en el día a día, que están dentro del subempleo, dentro del desempleo, y en este momento vemos despidos masivos en las empresas privadas y en el sector público, va a ser imposible que puedan acceder a través de la compra y venta los productos de primera necesidad. ¿Eso realmente quiere el gobierno nacional? ¿Llamar una oportunidad? No es una oportunidad. Es un acto de irresponsabilidad pensar posesionar en este momento, eliminar los subsidios. Pero mire usted, aparentemente lo están haciendo, al menos ocurrió la semana pasada, más bien esta semana ya no se ha vuelto a escuchar el tema, pero la semana pasada lo dijo el ministro René Ortiz, ante una pregunta en una rueda de prensa virtual, la ministra del gobierno no descartó tampoco esa posibilidad. Digo, creo que la posibilidad está allí, va a depender inclusive de lo que resuelva hasta el 16 de mayo la Asamblea Nacional respecto de los proyectos de urgencia en materia económica que está tramitando. Creo que es una posibilidad que está allí, en el tapete de la discusión, Leonidas. Así es, nosotros lo hemos dicho con absoluta responsabilidad. En este momento el gobierno nacional está jugando peor de lo que hizo en el mes de octubre. Por ello, ahora ellos dicen de dónde sacamos los recursos económicos y han puesto estos tres argumentos. Uno, el tema del contrabando. Sí, el contrabando, pero ellos mismos dijeron en el mes de enero, después del levantamiento de octubre, quiénes eran los sectores, incluso grupos económicos, al contrabando de los combustibles. Hay personajes de la función pública de alto rango, entre 30 y 32 personas que el gobierno nacional mismo había manifestado. No será mejor de poder tener la capacidad técnica, tecnológica y también de seguridad para controlar el tema del contrabando, que en este país es aproximadamente el 6% de todo el combustible en el Ecuador. Ese es el primer argumento que han puesto, que están utilizando para el narcotráfico y toda esta función. Necesitamos mejorar los niveles de control en dónde se están dando estos hechos, identificar a la gente que se está aprovechando, que no están pasando en la frontera con un burro, una mula o un caballo. No, es grandes barcazas que se están metiendo, grandes negociados. Entonces, es posible la identificación. ¿Por qué no van en contra de estos grupos que están dedicados a un negocio ilegítimo? Segundo tema, aquí quiero mencionar a los que estaban en contra o están en contra del mes de octubre. Necesitamos ciudadanos, en lugar de insultar, en este momento digan muy bien, no estábamos de acuerdo con el levantamiento de octubre, vamos a pagar los precios del combustible sin subsidio. Necesitamos que hagan eso, en lugar de insultar, necesitamos que hagan eso. Y ahí habíamos dado la propuesta. No se objetivice a los extremadamente pobres, que en muchas meses no tienen ni siquiera un vehículo para poder hacer una actividad económica. Pero sí podemos decir que objetivicen a la clase alta, media alta, hacia arriba. Los quintiles cuatro y cinco. Hay una proporción bastante importante en este país. En consecuencia, lo que tienen que hacer es, el que tiene más, entonces no puede pagar combustibles con subsidio. Pero que objetivicen a los que tienen, no a los extremadamente pobres. Ustedes, Leonidas, en ese sentido, a ver, quiero tener claridad, porque lo que se resolvió en octubre fue la eliminación de los subsidios. Eliminación a la gasolina extra, a la gasolina ecopaís y al diésel automotriz. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una focalización? ¿Es posible focalizar los subsidios o hay que mantener el estado de cosas como está sobre los subsidios a los combustibles unidas? En este momento, en este momento de la emergencia sanitaria, no se debe topar el tema de los subsidios. Ni focalización ni eliminación. No es posible el tema de la crisis. Primera cuestión. Segundo tema, de los temas que en este momento he dicho, sí es posible planificar el tema de las políticas de subsidio. Pero no se puede hacer de noche a la mañana. Si incrementas en el 100% hasta el 123%, es imposible, es insostenible. Pero nosotros habíamos dicho, es posible pensar en 10 años hasta 15 años. Si incrementas el 5%, 7%, va a ser, va a reducir, digamos, el impacto, ¿cierto? Pero esos recursos que recaudas, en este caso de la política de subsidio, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que hacer una política de inversión, capaz de que sus recursos que salen podamos paliar a los sectores que vamos a afectar. Por ejemplo, al sector agrícola, campesino sobre todo. ¿Cuánto necesitamos en este país para garantizar, para bajar los costos de producción? En muchos casos, necesitamos aproximadamente 1.300 millones de dólares, según la canasta del mismo gobierno nacional, para garantizar el riego comunitario. Esos recursos que recaudas en el año a año, vamos poniendo en este plan de inversión, y aminoras, en este caso, los efectos negativos que puede producir el tema de la política de los subsidios. Pero eso hay que hacer de manera planificada, no en el momento de la desigualdad, como en el mes de octubre, o como en este momento. Pero mientras tanto, ¿cuántos millones de dólares han ganado, en este caso, ciertos grupos económicos? Eso necesitamos en este momento objetivizar, no pensar en el subsidio que va a resolver el problema de la crisis estructural que es el Ecuador. 1.400 millones de dólares aquí no se recaudan ni siquiera para el 50% de lo que necesita el Ecuador. En ese sentido, no veamos el tema del subsidio como una única salida, sino volvemos a ratificar un manejo, una decisión de poder topar toda la estructura económica en el Ecuador. Porque si no vamos viendo, más de 500 empresas antes de esta emergencia sanitaria, estaban debiendo más de 1.400 millones de dólares. ¿Por qué no se le pide eso que hagan en ese momento? Ahora, claro, como estamos en crisis, todas las empresas se han puesto a cuidar sus intereses, dejando en detrimento de lo que era su responsabilidad en contra del Estado ecuatoriano. Leonidas, alguna vez le pregunto, después de octubre, esa semana posterior a la finalización de las protestas de octubre y la derogatoria del decreto ejecutivo que provocó la eliminación de los subsidios, digamos, esa semana posterior se activaron, me parece, dos encuentros de diálogo con autoridades del gobierno para comenzar a pulirse. Había anunciado que se iba a empezar a pulir una propuesta de consenso sobre el tema de los combustibles. En estos seis meses, ¿hubo diálogo en realidad o no? No existió. Por eso le quiero decir, a dos días, a tres días, que se volvió a reunir en la O. ¿Quiénes llegaron realmente? Mandaron delegados para decir que no había, que no fueron delegados del gobierno, delegados sin posibilidad de tomar decisiones. La segunda reunión que tuvimos y que dimos a conocer fue en la conferencia episcopal ecuatoriana, más el diálogo con el gobierno, hagamos tres espacios de diálogo donde no fueron personas a tomar decisiones, sino a imponer diciendo que tenían que sacar otro decreto para que elimine el decreto que en este momento está en vigencia. En consecuencia, no ha habido voluntad realmente de planificar la economía de este país. Vemos que están presionados por el Fondo Monetario Internacional, por los grupos de poder económico y político en este país. En este momento, vean, si están entregados al Fondo Monetario Internacional, hay dos vergüenzas que han pasado las autoridades del Estado. Por un lado, los multilaterales diciendo que no hay que cobrar a los países pobres y los nuestros rogando y yendo a pagar. No es posible, no es aceptable. En este momento, ¿cuáles son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en materia económica que se puede, se debe profundizar a los grupos empresariales quienes sí tienen la posibilidad de sostener la economía en los estados? Eso es la, eso es la, las sugerencias de, de los multilaterales. Pero sin embargo, aquí se cuida, compensa los intereses y eso se quiere trasladar a las grandes mayorías. Eso es inaceptable en este país. Correcto. Leonidas, voy cerrando esta entrevista agradeciéndole su gentileza. Le quiero preguntar, entiendo que la Fiscalía lo llamó a declarar a usted y también al presidente de la Conalle, Jaime Vargas. No sé si es el día de hoy o mañana esta declaración en la Fiscalía. ¿Puede confirmarnos, por favor? Sí, nosotros convoquen en este tiempo de pandemia no vamos a asistir a la Fiscalía porque vemos que es un acto de irresponsabilidad, de prepotencia, podríamos decir también, y de persecución a los dirigentes. Nosotros no vamos a ir a ningún lado del mundo. No vamos a hacer como hizo el señor Alberto Dají, que en este momento nos ha acusado de hacer aquello. Cuando fueron autoridades, sí despilfarraron los fondos de los ecuatorianos. Se fueron huyendo con esa responsabilidad. Y ahora pretenden venir a darnos clases de moral. Nosotros no vamos a enfrentar en este país. Pero en este momento de la emergencia sanitaria no vamos a ir. Y en consecuencia, nosotros vamos a demostrar que no ha habido ningún acto de terrorismo, de vandalismo en este país. Lo único que se hizo es luchar sobre un derecho, sobre una afectación que estaba haciendo el gobierno nacional con sus decisiones y que por eso salimos de enfrentar en las calles. Es decir, estaba... En ese sentido hemos recibido la notificación que tienen las fechas. Pero nosotros lo decimos de manera pública. Nosotros no vamos a ir de este país, damos la cara a esta justicia y pedimos que la justicia no esté sepolitizada ni controlada por los grupos económicos de este país. Claro, estoy justamente revisando. Jaime Vargas está citado para mañana 29 de abril a las 10 horas y Leonidas Issa el miércoles 30 de abril, perdón, el jueves 30 de abril a las 9 de la mañana. ¿Usted entonces confirma que no va a asistir? No va a asistir. No vamos a asistir, ni compañero Jaime, ni persona. Nos ha hecho llegar que van a diferir la fecha. En ese diferimiento de la fecha, nosotros lo que pedimos a la Fiscalía General de la Nación, quienes deben estar recaudando los recursos económicos despilfarrados por la corrupción, no culpando a los dirigentes por un hecho histórico que han beneficiado a la mayoría de los ecuatorianos. Pedimos que este diferimiento sea después de toda esta emergencia sanitaria. Con mucho gusto, con nuestra frente en alto, con toda la honra como los ecuatorianos que somos, hemos de enfrentar a la justicia, pero no una justicia politizada ni controlada por los grupos económicos. Se tiene que saber la verdad. Y ahí vamos a ver si somos Leonidas Issa, Jaime Vargas o somos millones de ecuatorianos que deberíamos ir a la cárcel. Quiero tener claridad. A ver, ustedes no van a ir, pero la Fiscalía no ha diferido la fecha. No ha diferido la fecha. Solo nos indicaron que van a diferir la fecha. Ah, correcto. Pero no está diferido diciendo que en tal fecha van a convocar. Sobre eso llegamos a una notificación de la Fiscalía. No sabemos para cuándo, pero le decimos nuevamente. No vamos a ir en el tiempo de emergencia sanitaria. Así convoque una vez, dos veces, tres veces, a ver si es que sacan de nuestras comunidades a la cárcel. No estamos diciendo que no vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar, pero sean responsables, por favor. No es posible que en este momento se quiera amontonar todo cuando vemos que necesitamos resolver muchos de los temas en nuestros territorios y en el Ecuador. Cuando nosotros estamos llevando realmente una campaña de solidaridad, una campaña de reciprocidad. Y en ese sentido quieren seguir persiguiendo a los dirigentes cuando hagan pagar al señor Alberto Dají todos los niveles de responsabilidad que tiene con este país aún. Correcto. Leonidas, gracias por el tema y por la gentileza. Muy reconocido por aceptarnos este diálogo en esta mañana. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Les agradecemos un mundo. Leonidas Issa, quien ha atendido esta entrevista con nosotros, él justamente es el presidente del movimiento indígena y campesino de la provincia de Cotopaxi. Ha ratificado, ni él ni Jaime Vargas van a acudir a la fiscalía a las comparecencias previstas para mañana en el caso de Jaime Vargas, para el jueves en el caso de Leonidas Issa. Nos ha comentado que la fiscalía ha anunciado que va a diferir las audiencias, pero todavía no les ha notificado oficialmente. Y claro, su postura crítica no ve un escenario posible en este momento para que se vuelva a debatir la situación de los subsidios a los combustibles. Él cree que en estas condiciones los combustibles y los subsidios deben mantenerse tal cual.